son las seis de la mañana llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de colombia y el mundo la hora de la verdad en la red de radio red rcn con fernando londoño hoyo hoy buenos días queridos amigos de la hora de la verdad son las seis de la mañana de este jueves 21 de julio de 2022 y estos son entre otros temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas tenemos un nuevo congreso y a la verdad nada edificante les contaremos lo que pasó en la sesión inaugural al presidente de la república hay que respetarlo la constitución política lo dice lo que el presidente es y significa hay que respetarlo no se lo puede tratar como se lo trató en el congreso eso definitivamente no estuvo bien entonces vamos a ver pues qué sucede de aquí en adelante cómo se comporta ese congreso que quedó inaugurado ayer liberales y conservadores son ahora de petro y que nos expliquen por qué durante cuánto tiempo hicieron campaña contra petro sería un desastre la presidencia de la república en sus manos ahora todo bien todo bien pues ticos de por medio javier maría el partido de la u también entró por el aro rodolfo hernández ahora sí a la oposición la inflación sigue el gas ruso también los chinos ricos se quieren salir los dejarán hay una situación que no tiene antecedentes en el sistema político centralizado de china con un sistema económico absolutamente liberal eso tenía que entrar en conflicto algún día y parece que llegó la hora ola de calor deja tras de sí muertes e incendios en europa también en los estados unidos ha habido ola de calor con resultados catastróficos netflix frena la hemorragia pero pierde suscriptores en maryland ganaría el candidato de trump el joven que hizo de policía en indiana cuántas vidas salvó un joven que tenía un arma legítimamente adquirida se enfrentó a un bandido que estaba matando a la gente y lo dio de baja hoy es un héroe nacional con arma legítimamente conseguida un argumento bien interesante para los que defienden la tenencia de armas en los estados unidos a juicio el conflicto de el musk con twitter un conflicto sobre un negocio que valía cuatrocientos cuarenta y seis mil millones de dólares para alquilar balcón boric y el plebiscito boric ya prácticamente da por perdido el plebiscito del 4 de septiembre pero dice que si lo pierde tiene que entablar otro porque su compromiso con el pueblo es darle una nueva constitución si eso es así entonces para que los plebiscitos señor boric vacuna contra la viruela del mono la viruela del mono que según la OMS no se está tomando con la seriedad adecuada la viruela del mono alerta roja por altas temperaturas en el reino unido en muchos lugares de Europa esto está pasando lo del reino unido es un verdadero desastre ahora el suroeste de Francia está en llamas así literalmente hablando en llamas todo lo que subirá con el precio del dólar el precio del dólar se incrementa que subirá que costará más para los colombianos son ricos los que ganan más de 3.63 millones de pesos al mes 3 millones 630 mil pesos son ricos y tienen que pagar impuestos sobre la renta saben ustedes para lo que le alcanza ese dinero al rico de 3 millones 630 mil pesos por qué protesta Cuba porque no tienen nada ahora la fuga es por Nicaragua para esos políticos del 11 de julio la manifestación de hace un año por primera vez en 63 años los cubanos protestan por su situación no tienen medicamentos no tienen comida no tienen libertad no tienen nada ¿qué quiere el ELN? dice el padre de Ruh que la regulación de la droga eso en palabras menos sofisticadas es la liberación de la siembra de droga ese pequeño detalle quiere el ELN según lo comenta el padre de Ruh los nombramientos de indígenas en Colombia la recitación de tierras en manos de un personaje nada sencillo Giovanni Juli en americano la hora de la verdad una persona perteneciente a esas etnias una mujer extraordinaria nos habló de Giovanni Juli Dios nos tenga de su mano Leonor Salata embajadora en la ONU no habla inglés Patricia Tobón de la unidad de víctimas es una indígena en vera el presidente Castillo del Perú tiene el módico 74% de desaprobación dicen los expertos que se le cierra el caso y que está próxima lo que allá llaman en el Perú la vacancia del presidente Ford el gigante de los automóviles recortará al menos ocho mil empleos para mejorar ganancias y entrar al mercado de vehículos eléctricos Ford apretarse el cinturón significa dejar ocho mil personas sin empleo en Italia Draghi gana voto de confianza en el parlamento Draghi quería renunciar porque renunció porque el partido que lo acompaña ya no está con el presidente el presidente no le permitió que se fuera y ahora Draghi recibe voto de confianza del parlamento y controlados los fuegos en el Reino Unido incontrolados Ucrania confía en armas de Occidente sigue la guerra la guerra despiadada la guerra que mata niños mujeres ancianos que destruye una nación y que deja a una parte del mundo sin comida Zelensky despide del gobierno arios que coincidiera traidores a la causa están con Rusia los despide Zelensky robo de película en los Estados Unidos como en las películas asaltaron un carro de valores y se robaron una cantidad muy importante de joyas millones de dólares en joyas se robaron los bandidos arrestada la eh 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 promotora del partido de izquierda en los Estados Unidos Alejandra Ocasio Cortés en una manifestación pro aborto fue arrestada Alejandra Ocasio Cortés siguen las protestas en Panamá las peores en muchos años continuará por días el calor extremo en Europa cuanto más resistirá el continente lo que está pasando plan de racionamiento de gas en Europa para este final del año el final del año viene el invierno con el invierno la necesidad de calefacción con la necesidad de calefacción la necesidad de gas como la manejará Europa y otra vez aumentan los casos de la viruela del mono por Dios que lo tomen en serio y en hoy en la historia en un día como este en el año 356 antes de Cristo el óstrato incendia el templo de Artemisa o Diana una de las maravillas de la antigüedad porque incendió el óstrato el templo de Diana porque quería ser famoso en castigo se prohibió que se mencionara su nombre han pasado 25 siglos y la gente sigue hablando de la barbaridad del pastor que por hacerse famoso incendió una de las joyas de la antigüedad clásica de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas aquí en la hora de la verdad recuerden tenerlo en sus dispositivos móviles en su tablet o en su smartphone la aplicación para que puedan escuchar la obra de la verdad en Colombia o cualquier parte del mundo y otra forma en la que pueden sintonizar nuestras señales a través de Facebook Live y a través de YouTube y también en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.com estamos en los diales 970 AM en Bogotá 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali de Radio Red de RCN y en Cincelejo a través de Radio Sabana de Cincelejo en los 1370 AM también nos encuentran en los sistemas de podcast los más populares de todos ustedes nos pueden encontrar principalmente a través de Apple Podcast y a través de Spotify donde está todo nuestro contenido las emisiones obviamente las entrevistas y todas las secciones y temas que son de su interés y no olviden que los oyentes son lo más importante que tenemos en la hora de la verdad y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo recuerden nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios en nuestra cuenta arroba hora de la verdad también estamos en Instagram nuestra cuenta es arroba hora de la hora de la verdad en Facebook donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios en Colombia ya tenemos las 6 de la mañana 14 minutos bienvenidos esta es la hora de la verdad en la red de Radio Red RCN la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico la quiero que ella a mí no me quiera la quiero por imposible como la luz de una estrella la quiero la quiero tanto que hasta me duele quererla la quiero porque la quiero porque me nació quererla la quiero con todo el alma aunque ella a mí no me quiera la quiero por imposible como la luz de una estrella la quiero la quiero tanto que hasta me duele quererla él es el gran Víctor Hugo Ayala quien durante mucho tiempo fue el cantante oficial del himno nacional de Colombia que voz la suya que tonalidades que cantante ha sido Víctor Hugo Ayala nacido en 1934 con esa hermosa canción y con ese gran cantante saludemos la mañana de Mar Córdoba doctor Fernando muy buenos días para usted buenos días para Cindy La Rota para la Tata Castro para Germán Sánchez para Wilson para Francisco y toda nuestra audiencia que hasta ahora se conecta con la hora de la verdad para escuchar el análisis de las noticias más importantes del momento ayer pasada a las 4 de la tarde se dio inicio a la instalación del Congreso de la República para el periodo 2022-2026 un evento que francamente hacía mucho tiempo no veíamos tan desorganizado y tan confuso como el que se intentaba el día de ayer para esa instalación del Congreso se empezó con un discurso del presidente de la República Iván Duque quien en los minutos que tuvo ante el Parlamento aprovechó para hacer un balance de su gestión en estos 4 años frente al país el mandatario recordó que su gobierno tuvo que enfrentar la pandemia por COVID-19 el huracán que golpeó a Providencia y el crecimiento exponencial de los cultivos de coca en el país el presidente en su intervención fue interrumpido por cuenta de la bancada de los que llaman el cambio o el pacto histórico que con absoluto irrespeto por el recinto de la democracia gritaron y chiflaron al presidente Iván Duque escuchemos uno de esos momentos porque claro el presidente en su balance habló de las ayudas a los más necesitados de la implementación del mismo acuerdo con las FARC pero a estos señores nada los llena escuchemos que fue lo que pasó en uno de esos momentos ese compromiso indeclinable de la paz con legalidad avanzó en los territorios mientras mantenemos un compromiso irrestricto con la generación de oportunidades ese compromiso irrestricto con la paz una vergüenza escuchar grita cuando gritaban estos señores de la extrema izquierda mentiroso mentiroso al presidente Iván Duque tal fue el desorden que estaban protagonizando los de la oposición que el mandatario tuvo que detener su presentación mientras escuchaba todo tipo de ataques hasta que tuvo que intervenir el presidente del congreso el senador Juan Diego Gómez quien llamó al orden e inclusive advirtió que de ser necesario la seguridad tendría que sacar a los senadores y representantes que protagonizaban este escándalo vergonzoso que no existe causa objetiva alguna que justifique un crimen mucho menos apelando a falsas teorías que adecúan de manera mañada la palabra revolución por el contrario son la legalidad y el emprendimiento y la equidad senador le pido el favor que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición perdóname presidente escúcheme escúcheme si esa es la forma que tiene le pido el favor a la seguridad del congreso que se encargue de prestar el orden por el contrario eso no es esas no son las formas en el recinto de la plenaria del congreso de la república por el contrario no son amenazas es real me da pena con ustedes pero es real les pido el favor que guarden con postura senador Iván por favor tienen apenas el presidente termine tienen 20 minutos para que hagan sus intervenciones por favor no tiene problema pues realmente un irrespeto una grosería vimos todo tipo de cosas el día de ayer en instalación del congreso y en datos que les puedo entregar sobre esas mayorías de la extrema izquierda que estarán en el servicio de Gustavo Petro esto queda de la siguiente manera en el senado tienen 20 votos por el pacto histórico 14 por el partido liberal 12 por el partido verde 7 de las minorías donde están los comunes y los indígenas también está el partido de la U con 10 crules para un total de 63 votos siendo la mayoría necesaria para aprobar cualquier proyecto 53 votos tienen 10 más de los necesarios en cámara de representantes son 100 los representantes de gobierno contra 88 donde están los 16 del centro democrático y los demás partidos que se declararon en independencia lo que no significa que no vayan a apoyar las ideas o los proyectos que tiene pensado el señor Gustavo Petro por cuenta del acuerdo con las FARC recuerden ustedes ya son 26 curules más las que hay que sumarle al congreso de Colombia desde el año 2018 me refiero a las 10 que se le entregaron al grupo FARC y las 16 que se le entregaron a los que llamaron representantes de las víctimas o curules para la paz así las cosas eran 108 curules en el Senado 187 en la cámara para un total oigan muy bien de 295 curules en la cámara se pasó de 171 curules en 2018 a 2022 a 187 para el periodo 2022 2026 este congreso tendrá un 29% de las curules ocupadas por mujeres es un dato que vale la pena reflejar de los 295 parlamentarios que deberán empezar su periodo de trabajo 181 de estos congresistas fueron elegidos por primera vez de un total de 295 lo cierto es que por ahora y seguramente con la promesa de más burocracia el pacto histórico de Petro tiene las mayorías ya veremos si la mermelada les alcanza para ponerla sobre toda la tostada eso lo veremos muy pronto no María por Dios la mermelada sobre la tostada quien lo dijo se inmortalizó no por la mermelada ni por la tostada por lo oportuno de recordarlo esto es mermelada sobre la tostada no es más aquí no hay política aquí hay mermelada Cindy La Rota doctor Fernando de Mar buenos días a Tatika buen día también para ti para todos nuestros oyentes la noticia en este momento doctor Fernando aquí en Europa la renuncia definitiva del primer ministro de Italia Mario Draghi recordemos que la semana pasada Draghi había anunciado que dejaría el cargo después de que uno de sus partidos aliados el movimiento cinco estrellas abandonara la coalición de gobierno sin embargo el presidente italiano Sergio Mattarella no aceptó en ese momento la renuncia y pidió a Draghi que entonces compareciera ante el parlamento para saber si había perdido o no la mayoría para gobernar doctor Fernando así lo hizo Mario Draghi ayer pero no le fue tan bien en esa moción de confianza que se votó en el parlamento italiano y ya les cuento por qué los tres socios de esa coalición de unidad nacional que él mismo como él mismo la llamaba Forza Italia que es de Silvio Berlusconi La Liga que es de Mateo Salvini y el movimiento cinco estrellas de Giuseppe Conte le retiraron definitivamente el apoyo a Mario Draghi es decir que el gobierno ha perdido la mayoría que ostentaba en el legislativo así las cosas esta mañana a eso de las diez de la mañana hora local de Roma se confirmó la dimisión del primer ministro italiano después de que se reuniera esta mañana con el presidente Mattarella quien ahora sí pues no le quedó más remedio doctor Fernando y ha aceptado la renuncia de Draghi sin embargo este se mantendrá al frente del gobierno italiano pero para encargarse de asuntos muy básicos del gobierno en realidad y usted ya lo ha anunciado esta mañana en los titulares doctor Fernando Mario Draghi ganó esa moción de confianza con noventa y cinco votos a favor y treinta y ocho en contra pero sólo votaron ciento treinta y tres del total de los trescientos veinte senadores de la Cámara Alta del Parlamento italiano faltó por votar más de la mitad de los senadores que se salieron del recinto en el momento de la votación y a diferencia de Boris Johnson en ese momento en Inglaterra Draghi sí tomó esta votación a pesar de ganar como una falta de apoyo y decidió renunciar definitivamente y eso doctor Hernando de Mar que en los últimos días sindicatos y numerosas asociaciones de toda índole en Italia incluso la misma iglesia católica había manifestado su apoyo a que Draghi continuara en el cargo pues debido a una crisis económica energética y social que se registra en estos momentos en Italia todo apunta a que habrá elecciones generales anticipadas que podrían llevarse a cabo a finales de septiembre o a principios de octubre es decir en el otoño y se espera que este fin de semana se anuncie la disolución de las cámaras allá el parlamento también es bicameral como en Colombia y una vez eso ocurra lo que viene es convocar elecciones normalmente las elecciones en Italia doctor Fernando se realizan en primavera no en otoño y también les tengo noticias sobre Ucrania doctor Fernando porque ayer del secretario de defensa de Estados Unidos Lloyd Austin anunció que su país proporcionará a Ucrania otros cuatro sistemas de misiles de precisión para seguirle ayudando a combatir la invasión de Rusia el ministro de defensa ucraniano Olexi Resignov había pedido a principios de la semana a Washington más sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad los que llaman misiles Himars alegando que gracias a ellos Kiev había podido destruir al menos unos treinta centros de comandos rusos y depósitos de armas con estos nuevos cuatro sistemas de cohetes avanzados Himars ya serían dieciséis doctor Fernando los que Estados Unidos ha entregado y recordemos que cada uno de estos sistemas tiene una capacidad para lanzar seis misiles sin embargo les cuento que el mismo ministro de defensa de Ucrania ha confirmado que se necesitan por lo menos cien de estos sistemas para defender el territorio ucraniano y así lanzar una contraofensiva que sea efectiva contra las tropas rusas bueno María sigue la guerra sigue el desastre sigue la tragedia de Ucrania bueno ya veremos qué pasa y se los contaremos a ustedes Tata Castro muy buenos días a todos en materia deportiva les cuento que ayer un duelo entre los favoritos se vivió en la etapa diecisiete de alta montaña del Tour de Francia donde logró imponerse el esloveno Tadek Pogacar sobre el líder el danés Jonas Vinegar quien se mantuvo al frente de la general perdió solo cuatro segundos frente a su rival por las bonificaciones tercer triunfo para Pogacar en esta edición doctor Londoño y la novena victoria en el Tour ambos corredores se mostraron muy superiores a los demás el duelo Vinegar Pogacar destrozó al resto Brandon McNulty fue tercero a treinta y dos segundos Gerard Thomas se dio dos minutos y seis segundos Román Bardet dos minutos y treinta y ocho segundos y Nairo Quintana tres minutos y treinta y dos segundos Nairo se mantuvo en el cuarto lugar de la general está a dos cincuenta y siete del podio o sea del tercer lugar y a siete cincuenta y tres del líder hoy jueves más emoción en los Pirineos la decimoctava etapa entre Lourdes y Autacam de ciento cuarenta y tres punto dos kilómetros promete la gran batalla por la general con un recorrido que incluye en la segunda mitad tres grandes puertos primero uno de categoría especial seguido uno de primera y el último la meta de categoría especial donde ascenderán trece punto seis kilómetros al siete punto ocho por ciento este será el último puerto del Tour de mil veintidós de donde podría salir la foto final del podio o esperar la crono del sábado el Tour está muy más interesante que nunca última oportunidad para los que todavía no pierden la esperanza de subirse al podio para terminar no podemos dejar de mencionar lo logrado por la selección Colombia femenina de fútbol en la Copa América que se está llevando a cabo en nuestro país ayer golearon a Chile cuatro cero en el cierre del grupo A y avanzaron a semifinal como primeras del grupo como con puntaje perfecto tres jugados tres ganados esperan en semifinal al ganador de Argentina y Venezuela quienes se enfrentan hoy a las siete de la noche en Armenia más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias muchas gracias Tata y en un minuto estaremos con la senadora por el centro democrático Paola Holguín en un minuto ¡Gracias!